Bueno, acá estamos en un lugar maravilloso que arrancamos cuando comenzó esta nueva administración en el municipio, arrancamos para transformarlo, dejar que fuera zoológico y pasar a hacer esto que todavía tiene animales pero en otras condiciones, entonces para nosotros fue un logro espectacular que no fuera zoológico y lo que le pusimos fue parque medioambiental y bueno, estamos trabajando un proceso muy largo que va a continuar pero la verdad que la respuesta de la gente casi siempre en las redes sociales que estamos comentando el tema de la negatividad, ha sido siempre la mayoría de las cosas positivo y la gente te ve por ahí y dice que lindo está la Quinta Medina y es cierto, estamos trabajando, los funcionarios se han puesto esto al hombro y entonces arrancamos con baño nuevo, toda una artillería de baño nuevo, accesible, juego, había un lugar de juego y pusimos otro, se hicieron nuevos parrilleros para el disfrute de la gente, se requincharon los viejos que estaban en mal estado, se han ido mejorando, ahora tenemos acá enfrente nosotros, estamos terminando lo que va a ser un rosedal que se lo vamos a dar al garden después de estar ya terminado se lo vamos a dar al garden porque el garden se va a encargar de plantar las rosas que saben que rosas van y todo eso, pues están en eso.